Creo que cualquiera que analice esa propuesta la va a definir como insuficiente, como mínimo. Con otros objetivos también se podría definir. Estamos hablando de que sobre la pauta salarial que el gobierno impuso por decreto en agosto, van a agregar o pretenden agregar un 3% más en el sueldo de noviembre y en el sueldo de diciembre. Es una cifra realmente muy baja frente a la inflación que estamos sufriendo. Lógicamente pensar que iban a conformar a alguien con el 3% es un absurdo, no podemos aceptar eso. De hecho, ninguno de los sindicatos presentes, que fuimos varios, aceptó esa propuesta. Ni siquiera la consideramos, no se justifica ni siquiera hacer una consulta a nuestras compañeras, en el caso nuestro, compañeras y compañeros docentes, porque es una cifra que claramente no nos satisface absolutamente nada. No contempla ni siquiera la inflación. No tenemos una gran expectativa de que vaya a haber una mejoría. Planteamos dos cosas, que tienen que aumentar el porcentaje, primero y principal, y segundo, que tienen que hacer el cálculo de ese porcentaje sobre el salario de octubre y no sobre el salario de julio, como pretenden hacerlo. Y es una locura lo que se está pretendiendo sostener y lo que pretenden que nosotros aceptemos. No lo vamos a aceptar, vamos a seguir reclamando y en conjunto espero con la mayoría de los sindicatos una recomposición salarial real. Bueno, nosotros en ningún momento levantamos la medida de fuerza, hoy seguimos con el paro. Ayer salimos de la reunión de paritaria, hicimos una reunión con las regionales y ratificamos la medida de fuerza para el día de hoy, lo comunicamos inmediatamente. Entendemos que es lo correcto y hoy se evaluará cómo se sigue. Tendremos la posibilidad de definir, espero, como dije antes, con otros sindicatos, otras acciones, otras medidas de fuerza, esperando que haya una respuesta seria del gobierno o al menos una propuesta que permita terminar el año de una manera más acorde. Y por supuesto, también le vamos a decir al gobierno entrante que vamos a pedir paritaria en diciembre, nosotros no podemos esperar a marzo con estos salarios.